Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Osvaldo, bienvenido a Zunchales, una vez más por aquí. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente de Zunchales. Una vez más aquí y trabajando para terminar el año de la mejor forma, tratando de clasificar la selección argentina para el próximo mundial de Under Italia del 2016. Un año con muchas actividades porque vienen del Panamericano también, ¿no? Sí, este fue un año intenso. Hace muy poco tiempo estuvimos en Lima, Perú. Anteriormente a eso estuvimos en el mundial que se realizó en Bulgaria, en Plopdi. Así que es un año intenso y el 2016 también promete con la misma dinámica. Objetivos para el 2016, uno el mundial, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos el mundial de Under Italia en septiembre y el juego sudamericano en Cartagena, Colombia. Eso en el ámbito internacional. Y en el local, lógicamente, los campeonatos argentinos de la Confederación y de la Federación Argentina. ¿Por qué Zunchales otra vez como sede para un selectivo? Bueno, Zunchales por una cuestión geográfica y una ponencia desde el punto de vista, una compulsa política dentro de la dirigencia como de la Federación Argentina, para lograr un punto equidistante, más o menos central en el país. Y bueno, se llegó a confluir a Zunchales. Ese fue el acuerdo de todos, que nos cueste la misma distancia para ser justos a los del norte como a los del sur. Y bueno, en ese sentido fue beneficiada a Zunchales nuevamente. Seguramente también con la experiencia anterior, ¿no? De hace un par de años atrás. Sí, no, porque además Zunchales, además de tener una posición geográfica óptima como punto medio nacional, también hay que valorar la logística, el estadio, la tranquilidad con la cual uno puede desarrollar la actividad, las distancias, los lugares donde pernotan los competidores, que no es lo mismo que en Buenos Aires, las grandes ciudades. Aquí es todo más cómodo y eso también hace que a los atletas les signifique algo más conveniente. Ha sido exaltado en el Salón de la Fama, un año también en ese sentido con mucho orgullo, con mucha alegría, imagino. Sí, en lo personal la verdad que fue un año para mí histórico, que va a quedar muy marcado en mi vida, porque gradué a noveno dan en el campeonato mundial en Plobdi, que es la máxima graduación que uno anhela en el tecundo internacional como noveno dan. Y ahí nomás a cartón siguiente, en el mes de septiembre, fui exaltado al Salón de la Fama de Europa. Yo ya estaba en el Salón de la Fama de Estados Unidos, pero esta vez he sido exaltado como miembro ilustre en Croacia, en Zagreb, en el mes de septiembre. Y bueno, creo que es la culminación de un año y quizás, por así decirlo también, el broche de oro a una larga trayectoria, que espero que sirva de referencia para todos los practicantes y todos los alumnos. ¿Lo había imaginado alguna vez llegar tan alto? No, no, yo creo que estas pequeñas grandes cosas uno no las piensa, como todas las cosas en la vida. Uno a veces traza objetivos, pero a veces cuando se dan estas cosas, ese objetivo no está, porque si quizás lo hubiese trazado, quizás no llegaba. Así es la vida. Pero bueno, agradecido, agradecido de todos, de los alumnos, porque sin ellos tampoco sería lo que soy. Y agradecido de la vida y de Dios de que me ha dado la fuerza, la salud para poder llegar a donde estoy. La gente de Asunchales ya lo ha ido conociendo en varias oportunidades, pero para que lo conozcan un poquito más, ¿qué recuerda de sus inicios? ¿Cómo se inició en el taekwondo? Bueno, el taekwondo para mí, yo lo descubro cuando empiezo la carrera universitaria en Tucumán. Yo en aquella época jugaba en forma federada, en la selección al voley. Hacía judo, pero cuando descubrí el taekwondo, la verdad que me cautivó. Me convenía en ese momento porque yo tenía mucha capacidad de salto, que me lo dio el voley. Y el taekwondo usa un 70% más las piernas, entonces lo vi como identificado conmigo mismo. Y en ese momento me prendió, dejé todo, dejé el voley, dejé todo. Y me dediqué de lleno a la práctica del taekwondo. En primera instancia con el hoy senior grandmaster Adolfo Villanueva, y luego con el maestro Han Chang-Kin y el maestro Juan Duk-Chon, que fueron los introductoras del taekwondo en la Argentina. Luego me relacioné con el general Choi Gon-Hill, creador del taekwondo. Y bueno, así se fue gestando en el transcurso del tiempo de mi carrera, que por aquella época también tenía la parte competitiva. Al principio competía representando a Tucumán, porque yo estaba radicado en Tucumán en ese momento. Y bueno, lentamente fui escalando, como se dice, algunos peldaños en el ámbito deportivo, llegando a ser campeón sudamericano, yendo a los campeonatos mundiales del año 81. Y bueno, en definitiva, uno fue gestando esto, pero más que nada se fue arraigando en mi corazón y mi forma de pensar como forma de vida, y que es lo que hoy tengo. Intuyo que debe haber varios familiares suyos también, dedicados al taekwondo. Sí, yo a veces digo que en mi casa hasta el perro practica, en forma irrisoria, ¿no? Pero bueno, sí, mis cuatro hijos practican, Facundo el Mayor, que es sexto dan, Matías, cuarto dan, que está en el equipo de la selección argentina, Gisele, tercer dan, y Constanza, segundo dan. Tres de ellos ya profesionales, uno escribano, el otro contador, el otro licenciado en economía, pero el taekwondo también forma una gran parte importante de su vida, y bueno, yo creo que hay algo que es muy importante resaltar para todos los chicos y los padres mismos, que enseñar se enseña desde el conocimiento, pero educar se educa desde el ejemplo, y creo que esas son las cosas que marcan a nuestros hijos. Por último, ¿cómo ve el taekwondo argentino en general? El taekwondo argentino es una gran potencia, no lo digo yo, no lo descubro yo, ya lo dijo el General Choi en su momento, y el otro día lo ratificó el Senior Grand Master Kino Elchol, que nos visitó en Argentina dando un seminario de capacitación. Argentina, como decía el General Choi, ustedes pueden ser campeones del planeta, porque son fuertes, son inteligentes. Sí nos resta una asignatura, y que es la que tenemos que seguir trabajando, y que es la cultura moral, la conducta, la disciplina. Nos está faltando disciplina. Como dicen en Oriente, el puente para lograr los objetivos es la disciplina, y en eso hay que trabajar mucho en todos, tanto en quien les habla, como en los niños, y en todos los practicantes en sí, y hacer conciencia en todos los padres, de que a partir de la disciplina los objetivos llegan solos. Iba a preguntarle eso, ¿necesitan ustedes también una buena ayuda desde casa, de los padres? Sí, es que esto es un trabajo conjunto. Los instructores, los maestros de taekwondo, podemos aportar una muleta, una ayuda al tránsito en la vida y a la formación de los niños. Pero también es importante un grado de conciencia en papá y en mamá, para que todos juntos, en ese trípode, entre padre, madre e instructor, podamos construir una mejor persona para nuestra sociedad. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.